S.N.I.K.O. TNT, dímelo Yo ya no quiero ser parte de tu clique Sin dinero, we look like we hit a league No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Así que yo ya no quiero ser más parte de tu clique Sin dinero, we look like we hit a league No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús ¿Qué pasará si nuestra mentalidad cambiara? Si el enfoque ya no fuera, ve cuánto cobrara Cuando te llamen, no pidan los mero de taquilla Sino cuántas vidas ganaste o en tu última ira ¿Y qué pasará si la ofrenda no fuera el motivo? El objetivo no fuera llenarnos los bolsillos Y si en la unión está la fuerza, entonces unámonos Hay muchos pecados en el mar, así que vámonos Somos pecadores de hombres, no te equivoques Fija tu mirada o antes que te desenfoques Todos llegaremos, todos un final tendremos Pero yo quiero estar listo para el día que me tose Y es por eso que... Yo ya no quiero ser parte de tu clique Sin dinero, we look like we hit a league No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Así que yo ya no quiero ser más parte de tu clique Sin dinero, we look like we hit a league No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Ya me salí, ya me salí, ya me quité Pregúntame a mí, te puedo decir bien qué es lo que es No te quites por emociones No, no Puede ser que pierdas tú las bendiciones No, no Aunque no andes con nadie, ando bien acompañado Y aunque la vida me apriete, nunca andamos apretado Lo que tengo es regalado, ni siquiera le he llenado Con Jesús andamos, que el problema ha solucionado Somos pecadores de hombres, no te equivoques Fija tu mirada o antes que te desenfoques Todos llegaremos, todos un final tendremos Pero yo quiero estar listo para el día que me dos Y es por eso que... Yo ya no quiero ser parte de tu clique Sin dinero, we look like we hit a league No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Y si yo ya no quiero ser más parte de tu clique Sin dinero, we look like we hit a league No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Ya no necesito ser parte del club Ya no necesito ser parte del club Ya no necesito ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Y yo ya no necesito ser parte del club